hola muy buenos días bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por vernos olvides suscribirse Diosito me lo bendiga siempre saluditos hoy prepararemos unas deliciosas costillas de res en salsa roja es costilla se llaman short ribs vamos a ocupar un kilo y medio vamos a ocupar tomates a la vez 84 dientes de ajo 4 chiles serranos y un pedazo de cebolla vamos a agregarle sal y pimienta agregamos sal a nuestras costillas y le agregamos pimienta así hasta acabar todo el kilo y medio le pusimos sal a nuestra cacerola vamos a ir friando nuestras costillas ya que esté bien frita le agregamos la salsa vamos a freírle a un lado y luego vamos a freírle al otro lado la volteamos los nigros nuevamente las cortillas mira vamos a subir las pastillas Y ya que está en mi oficina le vamos a agregar su salsa, vamos a asar 4 valientes de ajo, 4 chiles aranos, 1 pedazo de cebolla y 8 tomates al ave, agregamos la mitad de una cebolla, ya está bien frita nuestra carne, ya le agregamos la cebolla en rodajas, sabe riquísimo a nuestras costillitas en salsa roja, deliciosa, vamos a agregarle también un plato de nopales ya cocidos, los nopales los cocí con ajo, cebolla y sal, vamos a agregarle los nopales, un plato de nopales, y vamos a licuar nuestro tomate, nuestro chile y nuestra cebolla y sal, agregamos nuestra cebolla, nuestros 4 chiles serranos, nuestros ajos y nuestros tomates, vamos a licuar con sal, ahorita le agregamos los otros 2 tomates, le ponemos sal, licuamos, agregamos la salsa, vamos a rectificar que esté bien de sal, y lo vamos a dejar por media hora, en media hora ya la apagamos y vamos a degustar, vamos a tapar y en media hora la apagamos, ya nos quedó listo nuestras deliciosas costillitas en salsa roja, nos quedó deliciosas, riquísimas, ya nos quedaron listas nuestras deliciosas costillitas en salsa roja, ahorita procederemos a degustar, nos salió riquísimo, delicioso, están riquísimas estas dos costillitas, vamos a degustar, mira nada más, riquísimas, nos salió delicioso, riquísimo, muchísimas gracias por ver nuestros videos y suscribirse, Diosito me lo bendiga siempre, saluditos, cuídense que tengan un bonito y bendecido día, nos vemos en el próximo video, saluditos.